Hoy te voy a contar una pequeña historia. Una vez conocí a alguien que caminó por la vida con una sombra en su sonrisa. Su nombre es Carlos y su historia es un recordatorio de que la artritis no define quiénes somos. Al principio, Carlos no le dio mucha importancia a esos dolores en las articulaciones. Pensó que era solo parte del envejecimiento, pero su cuerpo le estaba enviando señales de auxilio. Fue un día, investigando en la web, que Carlos encontró una luz en medio de la oscuridad. Descubrió la dieta antiinflamatoria y su vida comenzó a transformarse. Carlos se sumergió en un mundo de alimentos saludables y nutritivos. Cada bocado se convirtió en una oportunidad de sanación. Y entonces, la magia sucedió. La inflamación se dio, el dolor se desvaneció y su sonrisa brilló con un brillo renovado. Hoy, Carlos no solo vive con artritis, vive una vida plena y emocionante. Se ha convertido en un ejemplo de que la artritis no es el fin, sino un nuevo comienzo. Y en este video, compartiremos los secretos que Carlos descubrió. Te mostraremos cómo puedes tomar el control de tu vida y escribir tu propia historia de éxito contra la artritis. La artritis puede ser un desafío, pero también es una oportunidad para renovar tu vida. Quédate hasta el final del video y descubre cómo controlarla con una buena alimentación. Carlos lo hizo, y tú también puedes. ¿Puedes imaginar un mundo donde el dolor no sea tu compañero constante? ¿Dónde puedas volver a disfrutar de cada momento de la vida, sin limitaciones ni lágrimas de frustración? Hoy, en este video, te llevaremos a un viaje que cambiará tu destino. Aquí, en este instante, desafiamos a la artritis y te mostraremos cómo la alimentación antiinflamatoria se convertirá en tu espada y escudo. Este no es solo un video, es un manifiesto de lucha, una promesa de cambio y una guía hacia una vida sin dolor. Imagina esto, una vida sin límites, donde el dolor de la artritis es solo un recuerdo lejano, donde cada día es una aventura y cada movimiento es un regalo. Hoy, en Guía de Vida Saludable, te sumergiremos en un mundo de posibilidades que te dejará boquiabierto. Quédate hasta el final porque te revelaremos un secreto guardado durante demasiado tiempo, un poderoso elixir que transformará tu vida por completo. Prepárate para el viaje más asombroso de tu vida. Comencemos. ¿Qué es la artritis? La artritis es un término general que se utiliza para describir un grupo de más de 100 enfermedades relacionadas con las articulaciones. Afecta a millones de personas en todo el mundo y es una de las principales causas de discapacidad. La artritis se caracteriza por la inflamación de una o varias articulaciones, generando dolor, hinchazón, enrojecimiento y calor en la zona afectada. Las personas con artritis experimentan frecuentemente dolor articular, que puede variar en intensidad y rigidez, especialmente por las mañanas o después de periodos de inactividad. Esta condición limita la movilidad de las articulaciones, dificultando la realización de actividades diarias como caminar, subir escaleras o sujetar objetos. Existen diversos tipos de artritis, siendo los más comunes los siguientes. La osteoartritis, relacionada principalmente con el envejecimiento y el desgaste de las articulaciones, se caracteriza por el deterioro del cartílago que recubre las articulaciones. Por otro lado, la artritis reumatoide, una enfermedad autoinmunitaria, se manifiesta cuando el sistema inmunológico ataca las articulaciones, pudiendo afectar múltiples y causar daño irreversible sin tratamiento adecuado. La artritis psoriasica afecta a personas con psoriasis, involucrando no solo las articulaciones, sino también la piel y las uñas. Finalmente, la artritis idiopática juvenil, que se presenta en niños y adolescentes, tiene causas desconocidas y puede afectar el crecimiento y desarrollo. Los factores de riesgo para el desarrollo de artritis incluyen la edad, ya que la probabilidad aumenta con el envejecimiento. Además, ciertos tipos de artritis, como la artritis reumatoide, son más frecuentes en mujeres. La presencia de antecedentes familiares con artritis también puede incrementar el riesgo. La obesidad es otro factor relevante, ya que el exceso de peso aumenta la carga sobre las articulaciones, contribuyendo así a la osteoartritis. Hablemos de por qué es importante la alimentación antiinflamatoria. La alimentación juega un papel esencial en el manejo de la artritis, y muchos no lo saben. La relación entre la dieta y la artritis radica en la inflamación. La inflamación crónica es un componente clave de muchas formas de artritis, y ciertos alimentos pueden exacerbarla o reducirla. La alimentación antiinflamatoria es crucial porque incorpora elementos como ácidos grasos omega-3 presentes en pescados grasos, nueces y frutas como el salmón, el atún y las bayas, que poseen propiedades antiinflamatorias. Además, frutas y verduras de colores brillantes como espinacas, tomates y pimientos contienen antioxidantes que reducen la inflamación. Especias como cúrcuma y jengibre tienen compuestos antiinflamatorios, siendo la cúrcuma reconocida por su capacidad para disminuir la inflamación articular. El aceite de oliva extravirgen, con su componente oleocantal, actúa de manera similar a medicamentos antiinflamatorios no esteroides. La inclusión de alimentos ricos en fibra ayuda a mantener un equilibrio saludable en el microbioma intestinal, influyendo positivamente en la inflamación. Por otro lado, se debe evitar alimentos procesados y azúcares refinados, ya que pueden aumentar la inflamación y deben limitarse en la dieta. Estudios científicos han demostrado que la dieta puede afectar la gravedad de la artritis y la frecuencia de los brotes. La alimentación antiinflamatoria no solo ayuda con el dolor articular, sino que también puede mejorar la fatiga, la calidad del sueño y la función general. Cada persona puede tener respuestas dietéticas diferentes, por lo que es importante llevar un registro de lo que comes y cómo afecta a tus síntomas. La alimentación antiinflamatoria desempeña un papel esencial en el tratamiento de la artritis al ofrecer una variedad de beneficios. No solo contribuye significativamente a reducir el dolor y la inflamación en las articulaciones, mejorando la calidad de vida, sino que también permite a las personas disminuir la dependencia de medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, reduciendo así el riesgo de efectos secundarios. Además, esta dieta favorece la mejora de la movilidad y la función articular, retrasa la progresión de la enfermedad y disminuye la rigidez matutina. Al actuar sobre marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva, se ha demostrado que reduce la inflamación sistémica. También mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo y ayuda a prevenir la discapacidad a largo plazo asociada con la artritis. Más allá de abordar los síntomas existentes, la alimentación antiinflamatoria se enfoca en la prevención, convirtiéndose así en una estrategia integral a largo plazo para la salud articular. Es crucial conocer los alimentos que se deben evitar cuando se sigue una dieta antiinflamatoria para el tratamiento de la artritis. Evitar ciertos alimentos es fundamental para gestionar la artritis, ya que algunos pueden exacerbar la inflamación. Los alimentos procesados, como papas fritas y comida rápida, contienen grasas trans y azúcares añadidos que pueden aumentar la inflamación. El azúcar refinado y los jarabes de maíz con alto contenido de fructosa también contribuyen a la inflamación al elevar los niveles de azúcar en sangre. Carbohidratos refinados como el pan blanco y las pastas refinadas, así como grasas saturadas presentes en carnes rojas y frituras, aumentan el riesgo de inflamación y enfermedades cardíacas. Carnes procesadas, alcohol y productos lácteos enteros pueden desencadenar respuestas inflamatorias, al igual que el exceso de ácidos grasos omega-6 en aceites vegetales. Para algunos, reducir o eliminar el gluten de la dieta puede aliviar la inflamación, especialmente aquellos con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten. Si se padece de gota, es crucial evitar alimentos ricos en purinas, como vísceras, mariscos y cerveza, ya que pueden desencadenar ataques de gota. Recuerda que la respuesta a la dieta puede variar de una persona a otra. Lo que es importante es prestar atención a cómo te sientes después de consumir ciertos alimentos y ajustar tu dieta en consecuencia. Siempre es aconsejable consultar a un profesional de la salud o a un dietista registrado antes de realizar cambios significativos en tu dieta, especialmente si estás tratando una afección médica como la artritis. El manejo efectivo de la artritis implica adoptar un estilo de vida y hábitos de ejercicio específicos. El ejercicio regular, especialmente actividades de bajo impacto como natación, yoga y ciclismo, fortalece los músculos alrededor de las articulaciones, mejorando la movilidad y reduciendo la rigidez. El entrenamiento de resistencia con pesas ligeras o bandas de resistencia protege las articulaciones y mantiene la masa muscular. Los estiramientos diarios aumentan la flexibilidad y reducen la rigidez, mientras que mantener un peso saludable alivia la presión sobre las articulaciones, disminuyendo el dolor. El descanso adecuado y la gestión del estrés, a través de técnicas de relajación como la meditación, son esenciales para el bienestar. Equilibrar la actividad con el descanso, realizar adaptaciones en el hogar y el trabajo, y contar con un fuerte apoyo social son claves. La fisioterapia y la terapia ocupacional, junto con la colaboración cercana con un médico para medicamentos y tratamientos, también desempeñan un papel importante. Además, algunos suplementos como la glucosamina y el sulfato de chondroitina pueden ser beneficiosos, pero siempre se debe consultar con un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Recuerda que la artritis es una enfermedad individual y lo que funciona para una persona puede no ser la solución para otra. Siempre es esencial trabajar en estrecha colaboración con un médico o un fisioterapeuta para desarrollar un plan de manejo adecuado para tus necesidades específicas. Mantener un estilo de vida activo y saludable es clave para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida de quienes padecen artritis. Hoy, hemos explorado un camino hacia la libertad, un camino que puede llevarnos lejos de la opresión del dolor y la inflamación causados por la artritis. Has visto cómo la alimentación puede ser tu aliada más poderosa en esta lucha. Si estás dispuesto a dar el paso hacia una vida sin límites, te invitamos a unirte a nuestro curso en línea sobre nutrición antiinflamatoria. En este curso, encontrarás el conocimiento y las herramientas que necesitas para liberarte de la artritis y recuperar tu vitalidad. Dejaremos en la descripción de este video el link para que puedas inscribirte en el curso de nutrición antiinflamatoria. No dejes que la artritis dicte tu historia. Toma acción ahora. Haz clic en el enlace de inscripción y da el primer paso hacia una vida activa, saludable y libre de dolor. Estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Recuerda, tu salud es un tesoro invaluable y cada paso que das hacia el autocuidado te acerca a una vida plena y sin molestias. Recuerda suscribirte al canal, darle like al video y compartirlo con tus seres queridos. Podrías estar salvando una vida. Déjanos tus comentarios sobre este o cualquier tema de tu interés. Queremos saber tu opinión. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.